¡Suscríbete al canal! 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 que de pronto empezó sumamente grave te quedó como muy grave y entonces cuando es una canción muy grave la adicción de pronto no es tan buena y eso falló y de pronto lo que se me hizo muy interesante es como rescataste la canción yéndote a un poco más tu tono y irte un poco más arriba y esa parte me sorprendió, lo agradezco creo que sí fue una canción complicada pero la sacaste adelante y eso te felicito y con un gran final Apio, no sé qué opinas pero un gran final me sorprendió porque sí cuando vi que estaba tan grave y tan baja para ella, dije no sé cómo lo va a lograr y sí lo sacó bien vamos con las opiniones de Lagrimita y Costel yo vi que la canción decía abrázame y yo le extendía los brazos y yo digo si tú me amases como yo te amaso haríamos un amasadero no, 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 la Grimita concuerdo con Apio fuiste de menos a más desde la afinación ahí faltó trabajar un poquito el diafragma para las cosas graves pero me encantó tu falseta y la parte donde hiciste como el ritmo en blues ese estuvo genial con eso nos ganaste y mañosa cuando dijo Apio hace rato que voltearan a vernos y al público tú lo tomaste y dijiste de aquí soy tú muy bien bueno hablabas de afinación vamos a ver qué dice Shaskia al respecto de tu actuación Shaskia bueno pues a mí se me hizo que sí le eché muchísimas ganas pero igual siento que también como que como que no como no es su género creo que le cuesta un poquito de trabajo y por eso existe el nervio pero bueno eso es lo que yo opino muy bien recuerden que estamos en jueves de duelos el público las votó el público las votó quien habrá ganado este duelo porque las calificaron vamos con Vale para saber quien gana este primer duelo de la tarde Roger reñido 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 o sea la gente aquí se estaba vuelta loca se siente como está manejándose todo esto aquí en el foro pero antes de darles las calificaciones me gustaría darle una felicitación de cumpleaños a mi mamá porque bueno como bien lo dije hoy cumpleaños la reina de mi casa la reina de la música mexicana mami te amo y te mando muchísimos besos y ahora sí regresando a temas Shaskia tu calificación de hoy fue de 8 y la de Lisa fue de 6.1 señoras y señores la ganadora de este primer duelo es Shaskia sigan votando por su favorita en la aplicación de TV Azteca Conecta tomen su lugar chicas 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 Gracias por ver el video.